¿Qué es la cuestión de Estado del ministro? ¿Qué es la cuestión de Estado del ministro? Seguramente hay un lobby contra el ministro, pero ese lobby yo no lo conozco porque no lo he visto ni lo he escuchado. En cambio, el que te estoy comentando, yo soy, digamos, testigo presencial de que existe. No sabría decirte cuál es el motivo del lobby, porque evidentemente yo no lo conozco. Puede ser amistad con el ministro. No sabría, digamos, decirte bien. Pero es obvio que quienes se dedican al lobby no lo hacen, digamos, gratis ni lo hacen como si fueran por amor al arte o por amor a la caridad o porque son pues santos. O sea, cada persona que se dedica al lobby, y con esto no estoy diciendo que el lobby sea malo, ¿no es cierto? Como dice Mulder, el lobby está regulado por una ley, ejercen sus funciones de lobby, de representación de intereses, por un estipendio, por un honorario. Entonces, más allá de eso, que es lo que todos sabemos, no sabría decirte yo exactamente cuál es otra motivación. No me alcanza a mí esa información por ahora.